Estancada se encuentra la contratación de mano de obra local en Altamira por falta de nuevos proyectos. Así le indicó el representante del sindicato petroquímico Julio Alfaro, considerando que por lo menos mil trabajadores se encuentra fuera de operación desde el cierre del año pasado. Donde los puestos han estado de alguna manera muy estables, pero no tenemos más contratación ahorita de personal. Los que son eventuales tenemos gente o trabajadores fuera ahorita de esos puestos eventuales de las plantas. Más sin embargo creímos que iba a estar muy crítico este primer trimestre. Está estable, en realidad yo creo que va mejorando, así es, va mejorando a diferencia de que pensábamos que iba a estar más complicado y si iba a estar complicando más. Está estable, creo que la industria privada está muy estable. A lo mejor estamos al 85, 90, pero está subiendo el porciento de producción. Eso nos dice que la parte privada está bien, la parte económica de nuestro país en el sentido federal, bueno, está complicado. Ya lo ven, el precio del dólar sigue subiendo y el precio del petróleo sigue bajando. Eso es complicado para la inversión federal. El representante sindical dijo que por el momento no se contempla el despido de más trabajadores, pero continúa detenida la contratación local, principalmente en área de construcción y mano de obra calificada, por lo que esperan que para el segundo trimestre del año se mejoren las condiciones laborales para este sector. Mientras no haya trabajo aquí, mientras no se abra un frente laboral como el que se está acabando ahorita en Dupont, pero todavía hay una buena cantidad de gente, estamos hablando de 600, 700 trabajadores ahí, mientras no se abra una fuente, otra fuente en esas ampliaciones que decimos, muy bueno, pues los trabajadores tienen que buscar en otros estados, en otras ciudades, pues de ofrecerse, no porque los que son especialistas, instrumentistas, soldadores, mecánicos, montadores, pues mientras no haya una ampliación, una obra de construcción, tienen que irse a otros lados. Y claro que sí, yo creo que están buscando trabajo ahorita en otras partes. ¿Cuál es la especialidad con más desempleo? ¿Perdón? ¿Cuál es la especialidad con más desempleo? Pues estamos hablando de la parte de la construcción, lo que son los albañiles, los soldadores, los montadores, eléctricos y electrónicos, toda la parte de construcción son las que estén complicadas un poco ahorita. Así es, no hay, no hay, no hay una obra ahorita, no hay un frente donde puedan contratarse, así que estamos esperando ya que inicien esas inversiones que tenemos en puerto. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.